Oh, yeah, yeah, no, no, no Te peleé y repitiendo ya no sé ni qué pensar Poco a poco voy perdiendo toda mi seguridad Solo dime, aunque yo te miento, te miento si maldad Solo mírame, toma en cuenta lo que siento 50% Amante de una noche, como mis ojos ven la lluvia caer Yo sé que no me conoce, pero no puede quitar mi nombre de tu piel Amante de una noche, como mis ojos ven la lluvia caer Yo sé que no me conoce, pero no puede quitar mi nombre Y cuando tu piel se apodera de mí, veo la lluvia caer Tú ya no estás aquí, es una habitación tan oscura sin ti No se siente el calor, mi cara te está llamando No vamos a hacer como a ti te de la gana Te pongo la situación, tú la cama No dejas nada claro por más que te traba Me raya la cabeza con cada llamada La baby no quiere más estrés Pa' contar problemas, cuento la T100 Tómalo con calma que no te ves bien Me tiene nerviosa con ese baby Sin contaré todas las veces que quedamos Que sin motivos peleamos Y que en bucle discutimos sin llegar a ningún lado Seguro que siempre solo ya lo hubiéramos regado Y paremos algo más que a mí, no, bebé Cuando tú estás en mi cuarto, aunque ya no me conviene Hacemos el amor bailando Dale baby, nada nos detiene Y cuando tu piel se apodera de mí, veo la lluvia caer Tú ya no estás aquí, es una habitación tan oscura sin ti No se siente el calor, mi corazón te está llamando Te peleé y repitiendo ya no sé ni qué pensar Poco a poco voy perdiendo toda mi seguridad Solo dime, aunque yo te miento, te miento sin verdad Solo mírame, toma en cuenta lo que siento 50% A partir de una noche, como mis ojos en la lluvia caer Ya sé que no me conoces, pero no puedes quitar mi nombre A partir de una noche, como mis ojos en la lluvia caer Ya sé que no me conoces, pero no puedes quitar mi nombre Y cuando tu piel se apodera de mí, veo la lluvia caer Tú ya no estás aquí, es una habitación tan oscura sin ti No se siente el calor, mi corazón te está llamando Si contara todas las veces que quedamos que sin motivos peleamos Y que en bucle discutimos sin llegar a ningún lado Seguro que sin pensarlo ya lo hubiéramos arreglado Y podríamos ser algo más que amigo Te contaré todas las veces que quedamos que sin motivo peleamos y que nunca discutimos sin llegar a ningún lado Seguro que si pensamos ya lo hubiéramos arreglado y pagamos algo más que amigos, eh Te contamos las veces que quedamos que sin motivo peleamos y que nunca discutimos Te contaré todas las veces que quedamos que sin motivo peleamos y que nunca discutimos Gracias.